¡Andale! ¡Wepa! ¡Dice! Oye, ¿por qué no está lloviendo? Mucho vano tronando ¡Totarán! 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 ¡Muy lo que sé! ¡Cien por ciento! ¡Totarán! ¡Banditos del cuadrón! ¡El Lope! ¡El Grape! ¡El Chino! ¡El Chum! ¡Tímido! ¡Ese payaso Chinanteca! ¡El Jason! ¡Ese chico son jones! ¡Chicandito Chacrán! ¡El Smoke! ¡El Chavo! ¡El Sol! ¡El Tom! ¡El Chimerico parañas! ¡Chilaquilas! ¡Totarán! 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 Y se noce la vida, sonidere Oye, quizá va ayer El famosísimo Chato, Jens Acatlán, Nozaria Y toda la vida, el fin Haz de lo bonito, dice ¡Qué bocas de mí! ¡Abró que sabor! ¡Abró que sabor! ¡Eso es licenciado! Oye para los sonidos pasión latino ¡Qué bocas! ¡Qué gocas! ¡Así! Oye para los varillas Y los solecitos ¡Abró que sabor! ¡Abró que sabor! ¡Abró que sabor! ¡Abró que sabor! ¡Vete de aquí! ¿Cómo dice? ¡Vete de aquí! ¡Y vete de aquí! ¡Las carnales! ¡Es el payasito! ¡Shadow Records! ¡Al Cereño! ¡Es de noche Queen Spallers! ¡Que traspasa fronteras! ¡Viste chiquito! ¡Si se baila! ¡Eso es de la noche! ¡Todos los perros ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Sinopla Entertainment! ¡Publicidad Serpioso! ¡Vete de aquí! 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 ¡Vete de arriba y abajo! ¡Viene de frente que era un supuesto! ¡Todo el cuadrón! ¡Todo la raza! ¡El que pasa los futuros! ¡Ese Lupe Chulla Grande! ¡Chicola Coyote! ¡Chato Hopetel! ¡Ese Perico Cicoso Chiquito! ¡Todo lo que nos faltaron! ¡Todo la maldita Rosa Loca! ¡Y hoy llegó Naya! ¡Ivonne Herrera! ¡Ese Cocho! ¡Está bien! ¡La Jackie! ¡Todo la melenquimanía! ¡Fuey! ¡B-B-B-B-B-B-Bister Chelo! ¡Now Dad Cumbia!